Ya se llevan otra chuletona, otro kit más, otro kit más para Jolote, su grava de río, lombriz, plantas, filtro, ventilador, termómetro, pecera, y sus boletos para la rifa, ¿quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? ¿Puedo llevar a mi hermana? Rafa. ¡Rafa! ¡Rafa! Oye, ¿pero sabes algo? A ver. Aquí el Rafa es chef, mire. No manches, güey. Pero de alta repostería. ¿En serio? Sí. O sea que nos puede hacer un... ¿Qué nos recomiendas para pedir en el próximo restaurante? Le recomiendo un cero al negra, un crembro de... hay algo rico. ¿Cómo es? Y nada más fueras tortas de chorizo, jefe. No, me voy a descomponer de mi barriga, jefe. Ya, ya estamos bajando, jefe. Vaya, pues muchas gracias. ¿Quieres mandar un saludo a alguien, jefe? No sé, a mi familia Octavio. ¿Familia Octavio? ¿Así se apeidan? No, a mi familia Octavio. Ah, a su familia Octavio. Pues muchas gracias, va a ser una transferencia. Una transferencia y ya se lleva su kit de ajolote. Porque aquí hay internet. ¿Con qué quieres, jefe? Con dos ajolotitos. Ah, faltaron los dos ajolotitos, jefe. Se va a llevar un albino y un este... Un dorado. Y un usístico. Vale, vale. Pues, vénganse. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el mercado de los peces Michuca, Ciudad de México. Local 48 y 49. Las mejores peceras con apoyo es Nico. Y se las podemos mandar por Uber. Por Uber. O por... Este... O por... Didi. Didi. Ahí está. ¿Qué crees? ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué llegó, jefe? Mira nada más, jefe. ¿Qué? Ah, no, señora. Aparte de eso, mira, nada más. Nos acaban de llegar los... Guequitos, señores. Vénganse por un Gecko. Vean nada más. Es un Gecko Tokay. No, un Gecko Leopardo. Jefe, déjase ser mi comercial, jefe. Ahí está. Vean nada más. Vean nada más. ¿Qué come este, güey? Este come el Tenebrios. Los que tenemos por allá. Mira. Llegó este color. Este otro color, miren. Hijo. ¿En cuánto están? Están en 1200, jefe. Envíos. Envíos a toda la República por... Sin ningún problema. ¿Por OVM? OVM. O ahí podemos por este... Primera Plus también. Vale, vale. Cierra cámaras. Nos vemos, jovenazo. Muchas gracias. Y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Ahí estamos. ¡Gracias!